¡Ladio! Es que se olviden decir lo que era uno, sí, sí, sí. Porra, eso, Miguel, Miguel. ¡Miguel! Hoy sí estamos con un nuevo video de El Salvador, es para ti, ¿verdad? Omar, fuera camisas. Para que producción vea que nosotros somos... Gino, fuera camisa. Ah, también. Y nos estamos en su debida boobies. Esos pelajes, ¿no quieres mirar? Los de la cajuela, pincher. Este día venimos bien motivados. Sí, se nota, ahorita les voy a sacar paso y opérenme, mis amores. Vaya, hoy sí venimos con los ánimos al 100 ya. Al 100 por 100, al millón. Vamos a explicar algo. Uy, niño, qué bendición. Uy, este sí me subió al techo. Omar, súbime al techo, rey. ¡Extijo, que me subas al techo! Que dejan a la cama, súbame. No, no, no. Dale, dale. No, 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 no. Dale, o sea, solo... Cuatro. No, y mi tío por poco se mata de uno. Y yo no, no, quiero seguir en la corriente. Dale, pues, dale, dale. Para arriba, para arriba, demuestra, nene. Dale, dale, dale. Dale. Dale, ¡ay, qué! Grite, Ily, así como usted grita. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, ¿qué? Ah, también. Esas poses no las andes haciendo ahí vos. ¡Ay, señor, Dios, ya gane! Lo que está bien está que ya se levanta. ¿Ya se le va a miar? ¡Ay, señor, dice! Nada más emocionante. ¡Ahí está el cancho! 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 Menos la Yoselin, porque ahí abajo nos está esperando. No, este, la Yuri no sabemos qué le pasó, porque ahora dijimos que íbamos a grabar. Y yo, o sea, yo le dije todavía, va. Llámale, llámale, a ver si contesta. Aquí ve. No lo tengo renombrado. Renombrado, registrado, animal. Animal. Ahí está, pues. Este es el de la Yuri, por si lo quieren tomar. No, no, lo que no lo tomo. Oye. Mira la cara de Amar, que rara, Jalé, mira, ha sido cerca. Estos pelitos de aquí. Oye, hay que ver acá. Uy, chica, el niño, ¿estás fijado ya? Queremos verte, queremos verte las pestañas. Cerrar las ojos. Oye, pues no contesta. Cerrar los ojos. Así, vellina. ¿Aló? Cerrar los ojos. Cerrar los ojos, ma. Para que le vamos a andar enfocando esas babusadas. Bueno, qué rico. Oye. No, no contesta. No contesta. Lo menos ha de estar montada, Jalé. Así que vamos caminando nosotros. Así que vamos. Porque mirad, nos va a pasarle aquel día. Que no vamos a llegar a tiempo. Ajá. Ajá, así nos pasó aquel día, pero va. Entonces, ¿para dónde vamos? Ya bajamos. Pégale, pégale, pégale un. No, parranda loca le va a caer porque de aquí para allá. Parranda loca. Vaya, 10 segundos. 10 segundos de parranda loca. A toser, iba, pero. 10 segundos de parranda loca. Y empieza desde ya. ¿Veniste o voy a agarrar yo? ¿Cómo se hay? Uno. ¡Ey, Gina! Dos. Tres. ¿Dájalo, Gina? Yo le monto. Dale. Dale, traes a cámara. No. ¿Qué tal? Dale, dale a la cámara. Y yo, ahí va. Mira, Gina. Mira, cómo te metes. Dale, Gina. Dale, Gina. Mira, mira cómo te metes. Ya después, Gina. ¿Crees que te aguanta? ¿Crees que te aguanta? Mira, con dos brincos que te peguen vas a quedar hasta atancado, papayito. A mí no me estés hablando. ¿De qué brincos hablamos, Gina? Ay, no, mucha. Qué aburrido me siento. Qué aburrido lo siento. No, pero qué diablos nosotros le vamos a poner mente de aquí para allá. Porque vamos a estar con las pilas al... 100%, al 500%, al 1000%, al 1000%, al 1000%, al 2000%. Y ni con gracia lo dicen. Mira, dijo don René. Andamos al 1000 nenes. Llegó el pavo. ¿Quién lo puede hacer? No puede. No lo puedo hacer. Va, está bueno. Fuera bueno que camináramos, niños, porque hoy sí vamos a ver un atardecer, pero desde aquí, desde San Antonio en medio, vamos a enfocar la playa también, porque este teléfono agarra un acercamiento y nosotros como estamos en unos bordes, desgraciados, ¿verdad? Estamos en un gran gollo. Es que esto enfoca hasta lo que no tengo. No voy a enfocar los pecados, gente. ¿Pueden hacer un reto? Depende. Depende. No, a mí esa palabra no me gusta. Sí. ¿Quieren hacer un reto, bichos? Sí. Así me gusta. Espérense más allá entonces. No, espérense más allá, mis reyes. Es que yo empiezo consigo a ellos. Ay. ¿Qué pula? Ya va a caer, de verdad. Se quedan enganchados ahí. Así las ayinas, las en acá, que ya no las guacho, ¿vieron? Ella, mico. Yo no, porque fíjate que aquella vez me quitaron. Antes, cuando el río me llevaba una ayina, yo corría, agarra la ayina. Escorríamos, nenas, y nosotros hemos sido salvajes. Hasta para agarrar una ayina nos aventábamos. ¿Quién nos corría detrás así, siguiendo que alguna vez en el río le llevamos la ayina? Yo sí. Yo sí. Yo sí. Un cepillo me iba a llevar al río. A ustedes nunca se les cayó el jabón guiándola, ya no la vieron. ¿La qué? El jabón. Yo perdí varios. Ah, bien. Ah, por eso. En la piel. ¿En el chiflón se iba? Ajá. Nosotras hacían que no iba a la ayina. Y ya no lo podíamos abriar. Sí, porque por veces crecía mucho, o sea, crecía demasiado este río. Y quedaba, o sea, bien grande. Cuando echaba la creciente siempre dejó como que se limpiaba nomás el agua clarita y siempre estaba bien grande. Y una vez en... Una vez... ¿Gina, un reto? No. No. ¿Un reto, Gina? No. Ponga al hombre. ¡Gina! No. ¿Quiere un reto? Cinco centavos aquí, el que hace el primer se lo va a dar. Cachando que nos vengan a sacar, si eso está bien ordenado. Yo por cinco centavos no me meto. Esto está de gratis y se meten, mi amor. ¿Ah? ¡Ah! ¡Gelo! ¡Ey, mira! ¡Gina por treinta! ¡Ah! Pero siquiera por treinta. Es algo a comparación de gratis. Obvio. ¿El quién? A los treinta. El mismo ratito me lo gasté y no anden hablando de esas viejas. Por el treinta pesos y la cerveza a diez dólares. ¡Tres cervezas! Por tres cervezas me vendí. ¿El qué vos? La cerveza. La cerveza valía... La cerveza valía... La cerveza valía unos cincuenta. Espérense que... Va, es que yo me les voy a pasear. Y nos vamos el doce para el Jaripeo. Ah, y como hoy sí, Selvincito Cruz ya se está poniendo, va. Y le vamos a lavar una buena charla. Y se iba la corriente. No, una vez que... Ni me acuerdo en qué fue. Ah, para un veinticuatro. No sé si se recuerden. Hace como tres años. Gracias, pues, por escucharme. Hace tres años yo estaba poniendo atención. No, solo usted, Ily. Véngase para acá, choco. Solo usted. Solo usted. Solo usted. ¡Despedidos! ¿Usted, Ily? ¿Usted me va poniendo atención, sí o no? Porque no, también. Hace tres años, ¿qué? ¿Para un veinticuatro? ¡Jurarte! Mira. Yo te voy poniendo atención. Dije que hace tres años. ¡Despedido ya, despedido! Eso dijiste Gina y estamos esperando la segunda parte. Esperen, esperen, esperen. Darse la puerta para allá, tomar una foto. Y para que lo ponga de portada captado en San Antonio en medio. Darse apoyo. Camino para allá. Pero pónganse como en... Mira, quítame toda panda. ¡Cactado! ¡Ya, Gina! ¡Ay, Gina! ¡Allá ve! ¡Gina! ¡Gina! ¡Ahí está, Gina! ¡Va, Gina! ¡Gina! ¡Ve, ya, conté! Dale, lo va a llevar en el carro. ¡Elo! Ahí va, por la escala. ¡Ay, Dios! ¡Para que el barranco! ¡Ay, Dios! ¡Cachano no agarra la vuelta! ¡Astíbete y se tira el recto y se suben a la piedra! ¡No, ya, Gina! ¿Querías salir adelante? ¡Ajá! No, niño, jamás. ¡Tamás! ¡Esa bromita me va a salir! ¡También! ¡Dos! ¡Tres no puede dar! ¡Unas ocho! Igual que a mí, Jesucritor, me das un aventón. ¡Tres! ¡No puedo darle! ¡Ay, Dios! Pero, 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 fíjese, Illy, que se fijó a la avenida, va. Somos hasta tercera. Pero, ¿sabes por qué? Porque, ¿te acuerdas que te dicen los que andate? ¡Ajá! ¡Que andate! ¡Me las puedo! Es que, es que mira, es que lo que yo tengo es que yo me aviento donde sea. Si yo veo bonito, yo veo bonito ahí, yo me aviento ahí. Y, yo me voy quitando carácter y me voy a quitar todo. Y otra cosa. ¿Tienes un saludo en especial que querás mandar? No, yo no, gracias. Solo saludos para Juan Castellum y para Tío Producción. Y producción. Y producción. ¡Ay, chica! Yo, yo, yo en moto donde veo hermoso ahí. Ahí le digo a veces, aquí vámonos, le veo una peña que así es. ¡Pasa, niñas! Ahí paso. Ahí paso. ¿Quieres saber a pique? Feliz. Y ahí va también. Esta es la pocita de los cocorros. La piscina de cementerio. Piscina de agua natural. A solar. Como dijo producción, estos niños saben, saben disimular, son buenos, buenos actores, dice. Ay, producción, ay, producción. Ay, no, niños, pero es que sí, nosotros nos pasamos de crack mucho. ¿Quién puede hacer TikTok? ¿Puede hacer TikTok usted? Edición 21, nene. Yo no veo mucho TikTok, así que no me lo puedo. ¿Vos? Depende de cuáles sean, porque hay algunos que no me los puedo. ¿Cuáles son? Ahí viene el de la perica. El de la perica. Porque hay algunos que son muy complicados. Ah, también. Ah, también. Ópale. ¡Huechos! Espérense, vamos a una pausa. No, hombre, no, 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 no. ¿Qué? ¿Puedes hacer TikTok entonces, Brian? Dale. Dale, hace uno, pues. No, es que no me lo puedo. No es la ropa adecuada. Si lo voy yo, que lo haga hoy. No, yo no. Ah, vaya. Entonces, yo no tengo TikTok, no veo esas cosas. Vaya, mirala, que no puede. No, no, yo TikTok no puedo hacer. Pueden llegar abajo así. Delen. Ustedes dos, vamos a ver. ¿A dónde? Hasta abajo, así, haciéndolo así. Ay, Dios. Dale, ponete para allá. Dale, ponete para allá. Dale, dale. Ili, dele usted también y vos. Hola, Olmer. No, yo no, pues. Dale, pues, dale. Vaya, vos si llegas abajo. Ili, va. Fíjela, pues. Voy a sacar el chale. Para abajo, dele, así. Dale. Me va a salir la puta. Hasta abajo no puedo. Vos dale. Y después va Omar. Después va él. Y aquí todos vamos a pasar. O todos en la cama, todos en el sol. Me va a salir la puta. Dejera, la vida. Hasta abajo. ¿Qué la fue? No, no puedo. Y aquí ya no pasa. Es que vos así le vas haciendo, ve. No, yo no puedo. Es así, ve. Abriste y medio le haces así, ve. Yo antes podía, pero ahora ya me descuesto. Ya es la edad. La rodilla me duele cada vez que bailo. Venga, dale. No, hombre. Ya es la edad, yo hablaba por mí. Dale, pues. No, así como bailamos, normal. No puedo, sí. Dale. No, pero no te vayas a hacer en los bailes que hice y te haces un humo. Ah, no, pero acordate que me bailé. Ya andamos con sobredosis. ¿Pila, pues? Es que ya uno con sobredosis o esta cosa. Es que por eso, uno, mira, uno de hombre es así, mira. Uno con un, este, con un sub... En ese transporte nuestro necesitamos. Cuando uno ya anda así, sí dan ganas de bailar. Ya uno ya se siente. Yo creo que le mandamos a ese niño. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Como dicen, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Lo que dijeron, el que dijo fue lo que... Alagrama. Ah, también. Alagrama. Y nunca me dijo lo que dijo. Alagrama, dijo don René. Espérate que ayer me estaba sangrando la nariz. Sí, también. Bueno, y nada más por... No, ayer sí me sangró la nariz. Pero fue por el gran vergazo que me sapeó en la puerta. Mira, a mi plaga. Nunca me ha sangrado la nariz. Me iba a dejar sin todo ayer que me sacó del carro. No, a mi siempre me sacó el nariz cuando me da gripe. Por la boca sí me salió. Sí. A mi cuando me da gripe... ¿Por qué? ¿Cuándo te mordes algún labio o qué onda? No sé, a veces. No sé. A veces... Allá en la escuela, bueno, cuando yo estudiaba, iba a la bicha que siente que era enojada de mordir la lengua y le siente que al ratito le iba a cortar la lengua. No, yo a veces cuando no quiero chitar y me muerdo la lengua, pero tampoco exageración. A ver, tienes que todos los hermanos a la lengua. Yo, pero estoy comiendo. A veces comía muy rápido, pero muerto. Uy. Nunca, nunca te apagas. Estás comiendo así, pero rápido y te mordes. Ay, sí duele. ¿Qué? Yo estoy enojado también. Respiro y ya. Ah, también. Y en mi mente cuento hasta 10, pero por rato llego a mí. No, yo cuando me... Sí, porque yo aquel día vieras que vos te veías bravo, pero yo por dentro ganas de sentarte, me daban, porque... Pues es que esa vez... ¿Qué hago? Con un revesazo a mí me quedaba quieto. Y yo cuando me enojo la botella, se agarra una botella mal parada. Y aquel día vos abrazándola, no, partiendo brecha y para allá. Coma la roina, vení y come la roina. Y le hace llena. Y le dice, y está... A mí me cae mal de que cuando me enojan, me cae mal de que cuando me enojan, me hacen abrazar. La labia, la labia. ¿Para que me mate con algo? Y yo por eso lo hago, ¿y usted piensa que de bueno lo hago o qué onda? No, mi amor, si cuando usted va yo ya fui tres veces. También. No, mi niña. ¿Semana inglesa entre C2? ¿Iglesia? Entre Dani, Calderón y... Y Limel. Cachetada y Nalgada. ¿Ah? Cachetada y Nalgada. Delen, pues. Delen, solo para ver qué onda. Vaya cachetada y Nalgada quiere la Daniela. No, las dos Nalgadas tienen que ser. ¿Nalgada? ¿Cómo así? Vos le vas a pegar la nalga derecha a ella y ella en la izquierda vos. La Daniela si quiere empinar a la pobre Iliana. No. Pero Liliana se tiene que quitar, no creo que sea tan... Dejadita. Dejadita. Vaya, pues entonces. ¿La van a hacer? Aquí. Ay, bella. Semanas en iglesia. Semana inglesa. Y después le toca a aquellos dos también. Y después a los dos, ¿cómo es? Ajá. Pero, pero solo Nalgadas se valen. O pescosadas. Y yo no lo voy a... Vaya, lunes. Nalgada de la Daniela, porque cuando vaya ganando así, es la Daniela. No, esperate. Por eso. Es la Daniela y cuando vos... No habíamos dicho izquierda o derecha. ¿Cómo así? No entendí. Me perdieron. Es que siempre se pregunta a usted, ¿izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. No, usted es la que me está derecha. Vaya, cuando usted voltee a ver para la izquierda, ¿Cuál es su marca izquierda? A favor de ella. Oye, yo qué? No, cuando volteen a ver a la izquierda, es a favor suyo. Y cuando volteen a ver a la derecha, es a favor suyo. No entendí. No, de tantito. Es que es así, mira. Digamos, hacerle así como estaban, pero vos voltee a ver para acá y vos para allá. Ajá. Va así, cuando le hace así, no, obviamente no. Gana la Daniela y si voltean a ver, en contrario, gana vos. Gana vos. ¿Hoy qué? Ajá, hoy sí. Digamos, se quedan así viendo, mira, Irán, se quedan viendo para el mismo lado, la Daniela te va a dar una cacheta, ¿verdad? Oye, nalgada. ¿Cómo te quedan viendo para acá? ¿Y vos para allá? ¿Vos canada? Ajá. Ustedes, yo no la entiendo. Nosotros vamos ahí contando. Ustedes, ustedes no tocan. Sí, dale, pues. Ya lleva una canada la Daniela. Ajá. ¿Martes? Dos canadas. Dos canadas lleva botán. ¿Miercoles? Tres canadas. Tres canadas. ¿Cómo es que yo no les entiendo? Es que vos... La salgada se tiene que dar la Daniela ya a vos. Por eso, pero si yo me voy a tener para acá, me voy a decir, si ustedes... No, es que porque voltean a ver para el mismo lado. Eso es lo que vos no tenés que permitir. Ay, yo no les entiendo. Tiene que ser así, mire, ve. Tiene que ser... O cuando es así, es a favor de la Dani. Pero si es así, es a vos suyo. ¿Entendés? No. Así, démele, démele. Sí, yo tampoco entiendo. Vale, lunes. Vale, es a favor de la Daniela. Voltea a ver uno para un lado y el otro para el otro. Martes. Eso se entiende. Se voltea a ver para acá a favor de la Daniela también. Vale, martes. Voltea a ver para acá, Volmer. Va, así como ahorita, le toca a la Ili. Ahí gana la Ili porque va en sentido contrario. Como dada a la mala... Sí, ya entendió, ¿verdad? Más o menos. Sí, ya les entendí. Va, pues. Ya lleva tres nalgadas, segura. Va. Y vamos el lunes, martes, miércoles. Jueves. Va. La Iliana. Por suyo. Iba vos, Iliana. Viernes. Daniela. Cuatro, Dani. Sábado. Cinco, Dani. Domingo. La Ili. Dos la Iliana. Cinco. Cinco nalgadas. Cinco nalgadas. Cinco nalgadas y dos la Iliana. No se prepara. Dele, pues. Pero que se muestre, va. Que pase de rojo. Uy. Ya me va a pasar encima, ese niño. Como que está algo grande, ese niño. Como que está algo grande, ese niño. Mira a Daniela, mira a Daniela. Y dice, tengo que ir. Y hace. Agarrame, gracias. No, si no lo voy a hacer. Quiero, te quiero. ¿Quiere o qué? Es la que vos querás. Cinco, ¿verdad? Sí. Cinco. Ok. Ay, señor. Ay, señor. Dale, pa. Dos. Cuento. Dos. La Iliana se acabó. Es que yo por esa mano la puedo usar mucho. Tres. Cuatro. Dale. Cinco. A ver, casi me imagino la Iliana. Ahora vos. Ahora vos, Gini. Dos le tienes que pegar ahí. Dos. Voltea. Para acá, venite. Para acá. Para acá venite, Ili. Para acá venite, porque va a la cámara necesita observar ese momento. Épico. Ay, que... Dos de un solo. Dale, dale. Dale, pues. Bueno, yo pensé que de un solo le iba a dar a dos. No, no, no. Bueno, pues, a dos de un solo. Dale, Dios. No, pero no me imagino. ¿Y mi teléfono? Ay, para los bichos, que no se da a los monos, los apocos. Pero, 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 siempre hay un pero, dijo producción. Eso es lo que a él no le gusta. Ya se acabó el video. Ah, en el siguiente video va a ser el... Va. El turno de él y él. Y de Gina y yo. Y de yo solo. Ah, pues, entonces, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario, su like, compartir. Ahí está, así que nos vemos al próximo video. Saludos. 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 Saludos.